Y con el objetivo de apoyar a los artistas ecuatorianos, Rocío González de Moreno, presidenta del plan Toda una Vida, tuvo la iniciativa de llevar varias artesanías ecuatorianas a Estados Unidos. A la exhibición acudieron personajes de la industria de la moda que se quedaron maravillados con los sombreros, las joyas y más productos elaborados en nuestro país. La muestra artesano-artista de Ecuador cruzó fronteras. Esta vez llegó a Nueva York en donde el talento de nuestros compatriotas se pudo apreciar. Varios colores, diversos materiales como paja, plata y una gran variedad de texturas de nuestros artesanos, exhibió Rocío González de Moreno, presidenta del comité del plan Toda una Vida, a varios exponentes de la moda, inversionistas, consultores y representantes de medios de comunicación de los Estados Unidos. Nosotros no nos debemos olvidarnos que somos un país maravilloso, que tenemos de todo, y que gracias a esas materias primas, a ese trabajo de las mujeres sobre todo, logramos hacer estas piezas que pueden estar y competir en todas partes del mundo. Durante la exhibición se resaltó al sombrero de paja toquilla, cuyos orígenes son ecuatorianos y además es considerado uno de los sombreros más finos del mundo. También se resaltó la belleza de la joyería ecuatoriana. Estoy encantada, he podido ver unos trabajos increíbles, unos terminados exquisitos, es algo que todos estamos fascinados. Lo que más me impresiona es la calidad, el nivel de diseño, la utilización del color y la cantidad de diversos materiales que son autóctonos del país. Iván Montaneda, ministro de la producción, comercio exterior y pesca, precisó que el impulso y el apoyo a los artesanos ecuatorianos es permanente. Y nosotros como gobierno nacional los estamos acompañando, acompañando, mejorando su calidad, acompañando, mejorando sus presentaciones, y lo más importante, ese acompañamiento también con recursos financieros. Nuestro país está lleno de belleza y de talento. Mientras apoyemos a lo nuestro, será fácil cruzar fronteras y que el mundo entero conozca las maravillas que se hacen en Ecuador. Carla Arcentales, Medios Públicos.